Explíqueme, ¿qué fue lo que pasó hace un año en el Club de Nibaje? En el segundo nivel se metieron, se llevaron ocho puertas, el fregadero, un orinal de los hombres, y bueno, puse la denuncia, no se resolvió nada, pero ahora volvieron otra vez, antes de anoche, amanecer ayer miércoles, se llevaron dos puertas, se llevaron diez sillas, ahora rompieron la puerta, la cerradura de un consultorio que tenían ahí, pero que está cerrado, parece para entrar a ver qué se llevaban de ahí también, y nada, rompieron el candado, echaron la puerta de atrás, al lado de la avenida, circunvalación, y por ahí sacaron todo, porque por el otro lado, al Cámara, por ahí no hacen los robos, por la calle 5. ¿Se sienten preocupados ustedes por lo que está ocurriendo en el club? Claro, en el club y en la comunidad entera, porque los ladrones no tienen fatidiados, es una barza de indigentes que andan ahí. ¿Qué nombre soy yo, señora? María Altagracia Federica.